Denver espera una cantidad récord de solicitud de desalojo en el 2023, lo que junto con una disminución en la disponibilidad de asistencia para alquiler, podría causar una crisis. Abrumada por la reciente oleada de migrantes, Denver se acercó al gobernador para pedirle apoyo a la Guardia Nacional de Colorado. Identifican a joven de 15 años asesinado a tiros en el Southland Mall. Rafael Belín fue asesinado el sábado por la noche y no hay sospechoso bajo custodia. Un hombre resultó herido de bala a la madrugada del martes mientras intentaba recuperar su coche robado. Artista local mexicano es el creador del altar del Día de los Muertos más grande del estado y fundador del Latin Fashion Week de Colorado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.